Yo soy el mejor Esto está dedicado a la mujer que mata mi ser Solo este párrafo por si quiere volver El amor es una herida, piensa en ese viaje absurdo Pillo equipaje, me espera bajo la furgo, ya se me olvida Viaje espacial, siento que me extingo si no sueldo este rap Maligno, la cuestión es si te van a tocar Yo no soy un asesino y eso puede cambiar Y es que si esto es un juego no quiero ver la verdad Si mamá escucha esto dale al mute y mira pa' atrás Cada día que pasa es uno menos, solo sabes ya Y en mi horóscopo pone la fecha del funeral Es Harakiri, tic tic, parezco un puto guiri Pero no en mi ciudad, tengo el iris del dios Osiris Existe la verdad bajo el sol, eterno miedo al entierro De mi energía y calor, me he vuelto loco y lo quieres contar Te mato, si me entiendo con un pifu Nena vaya esteta, me pica tu gato Y defino hardcore, un lugar sin mar Sueños de pecera con agua tras el cristal Mis colegas están fumando weed, jugando a la play Diez mil discos de la selva, soy el sensei Si no controlo mi bochillo por amor a mi hip Es un hechizo entre nosotros dos Salgo a la calle sin pistola y sin pinta De yankee en chanda, estoy mirando esas firmas Pones junkie, tiene estilo el cabrón Que no, escribe mejor, a ver si aprende y te fichan En mi mundo la política es mentira, ministro Mi verso la apuñala diez veces en el mismo sitio Él mintió, no se traccionó, distinto Te extingo del micro que no controlo mi tinto Y yo, soy más frío que las flujas de Salem Nunca ves la tele, no, feliz de ser ebesi Eres imbécil, ya lo dice la lesi Tú, bailarines de claque, VS Crazy Su, visa en casa y controlando Bloom Llevo un chanda blanco, flu, estoy hablando tú Comando Sur La calle está llena de maldad Bendito sea el pastor que saque mi culo de la oscuridad Descubrido de los niños perdidos, tiene miedo Porque el único sitio seguro que existe es el cielo Quiero, 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 quiero Soy el mejor 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 2007 La música es de mi hermano Lozone Yo En el micrófono está chota Chota Se cree el mejor O no En qué planeta voy Qué día es hoy Yo 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 Escucha Prepararse pa'l disco Hijo de la grandísima Pum 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 Gracias por ver el video.